¿Cómo están las calles de revueltas? Aún con elecciones convocadas se mantienen unas protestas, ya lo saben, los inspectores de trabajo han decidido que no van a seguir con la huelga, aunque ayer sí salieron a la calle a protestar. Ayer estaban protestando y además anteayer habían arrancado un paro indefinido porque querían forzar al gobierno a que ejecutase, digamos, unas reformas laborales pactadas, firmadas y en un cajón desde hace dos años. Esa reivindicación sigue ahí, no ha cambiado nada, no ha habido acercamiento, pero ellos han llegado a la conclusión, o por lo menos sus representantes sindicales, que no van a conseguir ahora mismo ningún avance porque el gobierno está prácticamente ya en su etapa final, teniendo en cuenta que las elecciones están a la vuelta de la esquina y que no se sabe quién va a tener las responsabilidades de trabajo después. Así que no hay huelga, aunque sí van a mantener esa reivindicación y la recuperarán cuando toque.